Ven, ven aquí, evidencia y fantasía Somos otra galaxia, otro mundo Soplo del viento cálido Dos satélites de plata Un jardín de algodón y silencio Cantaré, pintaré, firmaré, me prenderé Por salvarnos, marcharnos Muy lejos del tiempo Dos mil, por mil De fuego, tierra y aire Somos tú y yo No puedo detener la energía Que nos guía Se tuya, se mía Acércate, protégete Se tuya, se mía Bastante hoy consta siempre Cariño de mi vida Ven, ven aquí Al rincón más pequeñito Que guarda el secreto del mundo Para así no despertar Cuando llegue la verdad El instante en que acaban los sueños Cantaré, pintaré, firmaré, me prenderé Por salvarnos, marcharnos Muy lejos del tiempo Por mí, por mí De fuego, tierra y aire Somos tú y yo No puedo detener la energía Que nos guía Se tuya, se mía Acércate, protégete Se tuya, se mía Bastante hoy consta siempre El cariño De mi vida De mi vida Gracias por ver el video.